La anónima revés de noción La primera es la parte en anz Aquel que yo sé de su pecado Que yo sé de ellos Que yo sé de su pecado Sonó Sonó La segunda noción De patir usted de la parte en anz Me De la no De patir usted de la parte en anz 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 Gracias por ver el video.